Hola que tal amigos, pues aquí les dejo esta canción con mucho cariño para todos los enamorados, vamonos Quisiera sacarte de mi mente porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria esa cara tan hermosa, tu corazón de papel Si vieras que es lo que siento por dentro, que es un solo sentimiento, lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida, te lo ofrezco sin medida, hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano, hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña, soy enfadoso aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano, hacerte el amor para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los labios Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña, soy enfadoso aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado